Bueno, este es un taller artesanal de Rancagua, nos llamamos Taller de Arte Loro Tricagüe. Vinimos en conjunto ahora acompañando a la Taberna del Oso, que tiene que ver con comida histórica. Nosotros trabajamos con arte vikingo, vikingo y celta en realidad. Nuestra técnica es madera calada y tallada con un recubrimiento de granito o de caliza, los más claritos, que en definitiva son distintas arenas. Generalmente los grandes son nudos celta, tenemos ahí la cruz celta que también es bien conocida, los colgantes, todos con símbolos celtas y vikingos, talismanes o nudos. Y en el extremo de allá podemos ver arte rupestre de toda la zona nórdica, es lava, la hiperbórea que se llama. Son distintos símbolos, generalmente los hombres en guerra, el barco, que son símbolos bien conocidos por la gente que trabaja con la escultura nórdica. Estas pinturas datan aproximadamente de 4.000 años antes de Cristo y se encuentran en la localidad de Tanum, en Suecia, que es un área bastante extensa. Y aquí tenemos como una propuesta más contemporánea de juguetes de madera, son caballeros, distintos caballeros, caballeros vikingos y medievales, para atraer la atención de los niños, que también es nuestro público. Y aquí tenemos, bueno, tejidos, tejidos artesanales, estos son cuellos para usar con los trajes. Gracias.